hola citizens qué tal saludos desde el sistema corel en este nuevo vídeo vamos a estar hablando acerca de uno de los paneles de la citizen con en el cual nos hablaron de la tecnología planetaria así que sin más vamos a ponernos manos a la obra la tecnología planetaria en star citizen sin lugar a dudas es y será uno de los pilares fundamentales dentro del proyecto durante la citizen con dedicaron una de las conferencias a hablar acerca de ello y en ésta nos explicaron cómo han ido mejorando y evolucionando las diferentes versiones de esta tecnología mejorando la transición que ocurre al alejarnos de la tierra agregar variaciones en el terreno tales como podrían ser montañas o incluso el clima mismo comenzaron explicándonos que con la primera versión de esta tecnología sólo podíamos caminar en un planeta sin ningún otro agregado luego tras desarrollar la segunda versión lograrían añadir diferentes ecosistemas con los cuales podrían hacer que los planetas y lunas sean únicos teniendo cada uno de ellos una identidad propia basándose siempre en el lore de star citizen siguieron desarrollando esta herramienta hasta llegar a la versión 3 donde pudieron hacer que los planetas rotasen sobre su eje además de poder agregar diferentes tipos de biomas dando un aspecto más realista y personalizando a cada lugar esto lo vimos a partir del parche 3.35 hasta hoy todas las lunas que encontramos en star citizen tienen su propio bioma y único pero claro hurston cambió todo dado la diversidad que presentaba y aquí se habían encontrado con un gran reto por delante el cual sin dudas pudieron solventarlo con creces ya en la versión 4 de esta tecnología planetaria según dicen los desarrolladores utilizan algunas características de nuestro planeta para mostrar la transición entre lo que sería un desierto y un bosque las transiciones son complejas porque la geografía influye demasiado las montañas sería un buen ejemplo y esto se extiende sobre grandes áreas de momento ellos se muestran satisfechos con el trabajo que vienen realizando en hurston pero creen que esto no alcanzará para llevar adelante la creación de un planeta como terra por ejemplo hasta ahora todas las transiciones que vemos o veíamos depende cuando estés visualizando este vídeo era con imágenes que debían crearse a mano y éstas eran muchísimas por lo que se hacía algo tedioso y si esto se lo traslada a varios planetas e incluso sistemas bueno se torna algo imposible por la magnitud de trabajo que requerirá en la versión 4 esa transición que visualizamos al alejarnos del suelo yendo de camino hacia el espacio sin lugar a dudas es imponente y casi perfecta dado que ya no vemos esos saltos de imágenes pasando de una a otra sino que el cambio de dimensiones es mucho más rápido y por ende casi invisible a nuestra vista haciendo que el resultado sea motivo de una espectacularidad digna de una película de hollywood algo realmente espléndido sin lugar a dudas además de esto también nos mostraron cómo han estado trabajando con el flujo de agua además de la erosión sufrida por el terreno y el clima siendo este último algo muy esperado por muchos y aquí nos cuentan que han estado trabajando por ejemplo con google maps otro dato no menor que nos hace tener una idea de la magnitud del proyecto que se está afrontando a diferencia de otros grandes títulos explicaron que es tan innovadora esta nueva tecnología planetaria que gracias al uso de diferentes capas un solo planeta puede llegar a pesar unos 300 megas y la comparación directa se hace con el sistema antiguo donde de haberse realizado con aquella tecnología ese mismo planeta de ejemplo en lugar de pesar 300 megas pasaría a pesar 500 terabytes una verdadera locura que nos vuelve a demostrar el poderío que están obteniendo con esta versión 4 de la tecnología planetaria esta nueva tecnología nos traerá el clima algo que como dijimos anteriormente muchos están esperando imaginando grandes tormentas de arena en daimar o poderosas tormentas de nieve como las visualizadas en la citizen kong en el planeta microtec nos cuentan respecto a esto que con esto será posible añadir clima y junto con él un sistema que va a determinar diferentes biomas por su humedad y temperatura habiendo aquí 28 niveles diferentes de temperatura y llegando a 16.000 variantes posibles estos biomas aún se siguen haciendo a mano pero son aplicables a todos los biomas que sean del mismo tipo haciendo la tarea más sencilla vale la pena añadir algo que contó a lee brown quien es director de ingeniería gráfica en cloud imperium games en referencia al clima y es que a pesar que no pudo apreciarse en la presentación que visualizamos durante el gameplay en la citizen kong la velocidad del viento varía según el terreno haciendo de esta manera que en una cresta de una montaña haya un viento mucho más fuerte que si nos encontraríamos en su planicie también comentó que los árboles por ejemplo pueden proporcionarnos un refugio muy efectivo para estas tormentas además destacó que la velocidad con que el cuerpo de nuestro jugador se va congelando también dependerá en gran medida de la velocidad del viento por lo que esto nos va a dar algo más de jugabilidad además comentó que lo que vimos en esta presentación hablamos de la citizen kong es lo que ellos llaman efectos de suelo algo muy similar a lo que ocurre en una tormenta de arena donde el viento pega contra el suelo y los efectos son los que suponemos todos si toda la cara llena de arena y no vemos un carajo todo esto se genera dinámicamente por un conjunto de reglas complejas basadas en las condiciones climáticas este sistema de efecto suelo debería estar listo para el parche 3.8 ya que es el sistema que reemplazará al anterior en todos los planetas y las lunas aunque bueno también nos aclara que quizás en esta primera versión los efectos que vamos a experimentar en este caso el viento no sea tan fuerte como el que vimos en el gameplay de la citizen kong en síntesis sin dudas el sistema de tecnología planetaria en su cuarta versión es impresionante y trae a star citizen una gran esperanza de cara a un futuro el cual se torna brillante en cuanto a esta característica así que bueno citizens espero que este vídeo les haya servido les haya gustado y sobre todo como digo siempre informado pueden pasar por nuestro disco y nuestras redes sociales que van a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo si todavía no se han suscrito pueden hacerlo recuerden darle a la campanita para que les informe cuando subamos nuevo contenido y sin robarles más tiempo nos vamos no sin antes desearle una buena vida a todos y decirles citizens si salen al verso vuelen seguros adiós